Hola chicas, bueno primer vídeo con mi cámara nueva, me la han regalado hace poco, no me lo esperaba hoy estoy en la playa de San Cristóbal, pasándome lo super guay, con mi yerno, mi hija, mi nieto que está ahí en el fondo mi otro nieto del grande que está aquí atrás, sentado conmigo, es una playa de piedra, la verdad para el que no sepa nadar, pues la verdad que no está nada bien, pero se está muy a gusto cuando llena, pues llega hasta ahí, hasta el murito ese, y ya no se puede estar, por supuesto sino por alguna zona que se ve allá lo que es en el fondo, no sé si se aprecia bien, ahí están todas aquellas casas y ahí está mi hija echándose agüita con el barbe, así es como nos hemos bañado, pero bueno da igual hemos pasado un día genial esto y todo es la playa de San Cristóbal, aquello que se ve a lo lejos es el castillo, el famoso castillo de San Cristóbal y esos pisos que están por arriba, esa torre, oye, por ahí vivo yo, me quedo cerquita, pero es una camioneta mucho larga pero bueno chicas, que decir, que estamos muy a gustito, ¿vale? Chaito, gracias Ay, me acaba de venir mi nieto a mojarme todo con el ray, ay, a la madre que lo parió Pues nada chicas, hasta luego, chao, beso para todas Chau 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 Chau